Yo he visto cosas raras En el San Juan y el Baudón Está llena de canto la cultura del Chocón De duendes, de chinangos, de espacos y señor De brujas que volaban en condoto y en tabón Cuentos de Madremonte, en Bahía y en Duquín De jaí y tamboritos, en Curiche y Arusí De hombres que enamoraban con perfume y con manguá De oraciones que curaban en el buey y en Bojayá Y a mi abuelo le salió un espanto disfrazado de mujer Y se lo llevo pa'l monte, se lo llevo a recoger Hierbas para curar males Y oraciones pa' pelear Rezos pa' acogir aguaceros Y calmar la tempestad Y esencias pa' enamorar Y canto pa' manzar la fiera Secreto pa' navegar Y pa' curar la culebra Y mi abuelo le contó a mi mamá Mi mamá, mi tío y mi tío a yo Y el cuento se fue regando por todos los ríos de esta región Y así se fue cultivando la cultura hermosa que tiene el Chocón Cultura llena de canto, llena de canto, llena de to' Y mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Que bueno es tener secretos, hierbas y esencias pa' enamorar Y mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Mi abuelo le contó a mi mamá, mi mamá, mi tío y mi tío a yo Y mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Cultura llena de canto, llena de canto, llena de to' Miriam Klinger y los amigos del club Mojaro Y el río sucio, Gabriel Ascol, lo que te gusta Mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Se son pato y aguacero y mil oraciones pa' la tempestad Y mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Secretos del niño en cruz del perro negro para pelear Y mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Mujeres en forma de espanto que usted le reza y luego se va Y mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Que bueno está en el secreto Y el más esencia pa' enamorar Mujeres en forma de espanto que usted le reza y luego se va Y mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Hijo mío te voy a enseñar Mi abuelo me decía así Hijo mío te voy a enseñar Gracias por ver el video